Querida extraña No sé ni cómo comenzar esta carta Tengo más de un sentimiento hacia ti Creo que debería de comenzar con todo lo bueno, ¿no? No, la verdad es que te pienso mucho En todo lo que pasamos y en cómo extraño poder decirte Eres la mejor amiga Porque por más patético que suene, lo eras Sentía que contigo nada me faltaba Que tenía la mejor compañía, la mejor persona para confiarle un secreto Una vez te platiqué lo mal que me va con las personas, ¿lo recuerdas? Te dije, no vayas a hacerme daño Y que me contestaste No seas tonta, eso no sucederá Yo Yo confié en ti Te dije mis debilidades Te mostré mis efectos Mis cicatrices Mis recuerdos más dolorosos Y tú Tú tomaste nota Y me golpeaste justo en esa herida Que mil veces te dije cuánto me estaba costando sanar Estuve una y mil veces para ti Te di mi tiempo, mi cariño Te confié mis secretos y mis más oscuras historias Sé que tus lágrimas Sé que tus lágrimas Te tendí la mano cuando todos te abandonaron Eras la hermana que yo elegí Y qué fácil para ti fue tirar todo a la basura E ir hablando cada página de mi vida Con ciertas añadiduras de tu autoría También yo podría destruirte Lo sabes Pero no lo haré Pues jamás quiero ser como tú Por favor No me pidas que te entienda ¿Qué voy a entender? Tus mentiras Tus menosprecios No fui suficiente para ti Pero entonces ¿Qué es suficiente? ¿Tan importante era para ti Darme la espalda Para ser aceptada por los demás? ¿A qué costo? Herir a quien tanto te quería Fue un buen precio No quiero que creas Que te estoy reprochando Pero sí quiero que sepas estas palabras Porque me dolería Decírtelas a la cara Te deseo toda la felicidad del mundo Me quedaré con la persona que fuiste Porque ahora eres simplemente un extraño Posata Te jactas diciendo que la falsa fui yo De ser así Lo estaría escribiendo desde lo más profundo del corazón Sé que esto llegará a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!